En la pista de subasta el lote número 43 es un macho de ceba de peso de 530 kilos. La procedencia es Puerto Triunfo, la base por él son 3,800. La hora de pesaje son las 11 y 55. Me informa el médico veterinario que este ejemplar claudica en el miembro posterior derecho. ¡Gracias!